donde yo actualmente hay un sol abrasador y bueno la moto no tengo donde colocarla se queda aquí se pasa tostando ustedes hasta que conseguí uno de estos plásticos que me lo regalaron en una ferretería lo recorte y se lo he colocado acá la gasolina sabemos que con el sol se evapora muy fácilmente entonces este pedazo de plástico que conseguí me va a ayudar a que el sol no le dé directamente y bueno ya la moto se queda con su cobertor pero también abajo tiene este segundo plástico que le va a proteger de los rayos del sol de la pintura al sillón también para que no se desquebraje y bueno principalmente para que la gasolina no se evapore sola espero que el tips hito te sirva bueno en práctica si tu moto también se queda la intemperie y bueno nos seguimos viendo